a los señores, a las señoras concejalas y concejales del Distrito Metropolitano de Quito a la señorita secretaria del Consejo Metropolitano y al pueblo de Quito en general y al país entero como bien ha manifestado y representado en esta instancia que se está llevando a efecto un proceso de remoción en contra del señor alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda Machado esto es de conformidad con los artículos 332 y 337 perdón, al 337 del Código Orgánico de Organización Territorial llamado COTAP quiero iniciar indicando que en esta ocasión la lucha ha sido al otro lado de la calle siempre hemos tenido contiendas al frente donde está el Ejecutivo, el señor Presidente hoy en esta ocasión el pueblo de Quito se ha reunido al otro lado para justamente esperar que en esta sesión luego de que se respete el debido proceso la tutela judicial efectiva y una seguridad jurídica ustedes señores ediles en base al informe que han escuchado procedan a la votación correspondiente pero siempre enmarcados en derecho aquí la situación jurídica del señor alcalde está ya prescrita dentro del proceso donde ustedes tienen toda la prueba documental y en base a aquello tendrá que dirimirse hoy muy independientemente que efectivamente las decisiones políticas puedan tener más trascendencia que el interés público del pueblo de Quito en este sentido quiero iniciar indicando que efectivamente aquí se ha respetado un principio constitucional de legalidad ¿y por qué digo esto? porque efectivamente tenemos norma prescrita en el COTAB eso está enmarcado en el capítulo sexto del título octavo de la ley indicada por lo tanto hasta este momento no se ha violentado la garantía de la seguridad jurídica ahora bien vamos a hablar con respecto a los vicios de procibilidad que puedan afectar la validez procesal de esta causa y conforme ya se ha manifestado y se ha escuchado en esta reunión en esta sesión no existe vicios de procibilidad tanto es así que se ha llegado hasta este momento luego de respetarse cada uno de los parámetros que tiene que darse y que indica el código COTAB en este sentido se ha respetado el debido proceso que me había manifestado se ha respetado la tutela efectiva y la seguridad jurídica prescrita en los artículos setenta y seis setenta y cinco y ochenta y dos en su orden de nuestra carta magna por lo tanto se ha presentado acá una denuncia ante la autoridad correspondiente que es ante el vicealcalde con respecto al proceso de remoción el señor alcalde en su momento ha presentado una excusa que ya no hace falta señores concejales ustedes conocen que la ley reformatoria al COTAB ya no establece esa figura jurídica no hacía falta ni siquiera insinuar que era tal excusa por lo tanto la secretaría en su momento tenía que ni siquiera insinuar y no tomar en consideración ahora muy bien en sesión número ciento treinta y siete del veintiséis de abril de dos mil veintiuno ha sido designada por unanimidad la concejala Analia Ledesma si me equivoco a mi disculpa si no es Analia o Analia para integrar esta comisión de mesa en reemplazo del señor alcalde doctor Jorge Yunda Machado esta comisión de mesa efectivamente luego de hacer un análisis sucinto tanto de los fundamentos de hecho como de derecho de la denuncia ha procedido a calificar como clara precisa la denuncia presentada por el doctor Marcelo Alio por reunir específicamente los requisitos establecidos en los artículos trescientos treinta y cinco y trescientos treinta y seis del COTAB por lo tanto fue admitida a trámite para su continuación y efectivamente así se lo ha dado el señor alcalde de Quito fue citado con la denuncia planteada en su contra con la resolución que tomaron con sus anexos y con las pruebas presentadas en la denuncia esto fue hecho en forma personal el día cinco de mayo de los mil veintiuno y así reza de la razón sentada por la señorita secretaria de este consejo metropolitano el señor alcalde hoy procesado ha hecho uso de la legítima defensa y ha ejercido el principio de contradicción al momento de dar contestación a su denuncia y al momento de presentar su prueba por lo tanto señores concejales y concejalas ustedes en este momento se transforman en jueces en jueces probos para poder sustanciar este proceso de remoción y por lo tanto se podría manifestar que son un jurado pero no un jurado de doce sino un jurado de veintiún ciudadanos ecuatorianos que nos representan a los habitantes de esta ciudad de Quito y ustedes hoy tenían la oportunidad de aplicar lo que en derecho corresponde porque en vista de toda la prueba practicada y que consta del expediente que consta de autos se tienen que aplicar los principios constitucionales procesales y rectores sobre este proceso en particular para esta clase de procedimientos comenzando con el principio de supremacía de la constitución de la república del ecuador que en su artículo cuatrocientos veinticuatro prescribe lo siguiente la constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales en caso contrario carecerán de eficacia jurídica la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público así prescribe nuestra carta magna se ha hecho lo que dispone la ley se ha procedido conforme el expediente es decir se ha conformado el expediente conforme así dice la norma se ha juntado la documentación correspondiente se ha juntado los oficios los folios los escritos las convocatorias las contestaciones y lo que es más se encuentra foliado por secretaría y así para que no exista alguna arbitrariedad por parte de los señores jueces que ahora van a actuar en ese sentido necesito transcribir en forma verbal lo que prescribe el artículo 169 de la constitución de la república de Ecuador que indica que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia las normas procesales consagradas consagrarán perdón los principios de simplificación uniformidad eficacia inmediación celeridad y economía procesal y harán efectiva las garantías del debido proceso termina indicando que no se sacrificará la justicia por la sola visión de formalidades en este sentido estos principios de simplificación se lo ha hecho es un expediente expedito valga la redundancia pequeño tiene uniformidad y es eficaz porque así dice la norma por eso estamos aquí para resolver el día de hoy se ha hecho la inmediación estamos las partes procesales están los concejales está la mesa aquí reunida por lo tanto esa inmediación se ha respetado se ha respetado el principio de celeridad y de economía procesal en este sentido señores heriles se ha aperturado el término respectivo de prueba para que las partes aporten sus pruebas de cargo y de descargo y que nosotros lo hicimos en el momento que se presentó la denuncia aquí en el consejo metropolitano en este sentido únicamente he querido alegar un poco con respecto al principio de la legalidad y cómo se lleva a efecto este procedimiento que hasta el día de hoy posiblemente puede ser que sea respetado estamos aquí convocados para la siguiente fase de resolución o lo que la ley prescribe en norma jurídica hasta aquí mi primera intervención muchas gracias el respeto ahora señor es lo que estamos pidiendo discurso de orden político por favor cuando termine esta sesión estamos revisando un proceso de control político que está haciendo un esfuerzo este consejo metropolitano y debemos centrarnos exclusivamente en esos puntos cualquier otra alegación está de más gracias consejala brisbaca el audio para la consejala brisbaca hemos determinado ya un formato para este procedimiento estamos esperando que usted presente las pruebas de cargo y de descargo creo que sí usted está en el uso de la palabra tiene una hora pero es necesario que nos dé las evidencias que usted ha presentado este del tiempo para que usted exprese las pruebas de cargo y descargo y que no ponga en tela de duda nuestros análisis y nuestras o que ya esté presuponiendo una supuesta votación por favor le pido a sí mismo respeto el tiempo usted lo tiene pero también respete y no predisponga a la población con algo que usted no sabe gracias siga adelante porque está corriendo el tiempo doctora sí de acuerdo y creo que más allá del procedimiento parlamentario creo que igual nos hemos comido también el procedimiento parlamentario además de procedimientos en cuanto a lo que establece el COTAD que al día de hoy vician de nulidad este proceso pero bueno el tema es que tienen derecho y a sentirse aludidos los concejales así como yo tengo el derecho en el uso de mi palabra pues finalmente tengo todavía 35 minutos para referirme a lo que ya ustedes tienen conocimiento desde hace días atrás y lo que se acaba de leer y que me imagino que estuvieron atentos pues está todo resumido y lo único que tengo es que mencionar acá o reafirmar y voy a hacer el uso de la palabra porque es importante y porque esto está siguiendo todo poquito y ante mi molestia precisamente por estos manejos que no se dan en este momento sino desde el inicio o desde la primera denuncia que yo presenté y que fue cargada deliberadamente de vicios de nulidad y que esto no se dejará en la impunidad porque esos mismos vicios de nulidad se pretendió cargarle también a este proceso y si se sienten aludidos lo siento mucho pero les he dicho este no es un tema de personas sino de funcionarios y luego todo lo que ha ocurrido en estos días creo que no es el lugar donde se debe tratar pues si hemos llegado a este momento gran parte de la culpa lo tiene el cuerpo de edilicio o la mayoría del cuerpo a quienes elegimos para fiscalizar al alcalde y que a falta de trabajo nos ha tocado la ciudadanía tomar el sistema para nosotros hacer el trabajo para el cual los elegimos a ustedes en las urnas sobre la base de esto y lo siento mucho si se sienten aludidos pero yo no me prestaré para un juego político y para que no las pruebas que hemos presentado le hemos pedido que se centre a las pruebas de cargo y de descargo por favor doctor es así pero tengo el gusto de las adjetivaciones de las valoraciones y se centre a lo que corresponde le pedimos respeto consejo a la ciudadanía siempre es lo que es motivo de esta acción pudimos escuchar las palabras de Marcelo Ayo él fue quien hizo el primer pedido de remoción en contra de ayuda en este primer pedido de remoción se encuentran tres incumplimientos el primero dijo que en el consejo no se han notificado las medidas de reactivación económica y la regularización colatina de actividades todo esto con el fin de mitigar los riesgos generados por el COVID-19 también Yundan no podía intervenir en el proceso de remoción en su conta Yundan debió dejar que la sesión se ha convocado por Santiago Guarderas pero a Yundan no le importó y la convocó y por último no puso en el orden del día la ejecución presupuestaria del 2019 de 2020 donde yo mando el artículo 276 del cortado Estas son las causales que están especificadas en el proceso de remoción Creo que ya no es tiempo de más discursos Me encanta la política me apasiona la política Estudio derecho precisamente para hacer política y política responsable en el Ecuador y es lo que he tratado de hacer en los 15 años de carrera política que tengo desde un proceso histórico que surgió aquí en la ciudad de Quito con la revuelta forajida hace 15 años que es la que me catapultó a estar hoy aquí defendiendo los derechos de mi ciudad de su ciudad de la ciudad de todos los ecuatorianos pero como digo creo que ya la parte formal y de discursos y de las formas creo que ya no cabe todo lo que ha pasado en estos dos años de administración y los anteriores han estado plagados de discursos plagados de análisis Quito ya no quiere más discursos Quito ya no quiere más análisis sabemos en el momento que estamos sabemos sabemos realmente que hemos llegado a la peor crisis política histórica institucional económica y sanitaria de la historia de la capital de los ecuatorianos y créanme que no me siento cómodo al contrario indispuesto por tener que tratar este tema acá y quiero ser enfático y como le he dicho en cada una de mis intervenciones ante los medios de comunicación y a los foros de agrupaciones que se ha discutido el tema de ciudad este no es un proceso o un tema que tenga que ver con personas sino con funcionarios y quiero dejar esto claro porque posiblemente se considere que haya dureza en mis palabras pero no hay otra forma de decirlo y anticipando el respeto al mandato que cada uno de ustedes representan en este consejo metropolitano y el respeto y a la consideración que les tengo a muchos de ustedes porque aquí entre ustedes hay buenos amigos hay gente que yo admiro hay gente que yo considero no de ahora de hace muchos años y que no a pretexto de esto un proceso ciudadano tenga que volverse político a la final que lo sabíamos por eso esta no fue la primera opción que escogimos como colectivos ciudadanos fue la revocatoria que depende de nosotros de los quiteños doctor marcelo alio le voy a pedir que se centre en las pruebas de cargo y descargo por favor eso voy doctor y bueno yo creo que todo lo que se ha venido haciendo en este proceso y lo que se ha podido demostrar durante la etapa aprobatoria toda la documentación adjuntada a la denuncia la que fue aceptada y la que no más lo que digamos ahora en una exposición magistral brillante como la que hemos acostumbrado con responsabilidad de hacer no servirá de nada porque esto se politico y a eso me refería siendo enfático que este no es un tema de personas sino de funcionarios y que es un proceso que inicia desde la ciudadanía ejerciendo el derecho a la participación ciudadana el control social a través de la democracia directa y que lamentablemente al día de hoy se ha personalizado y se ha llevado al plano político al punto de que a nivel de medios de comunicación de forma pública se ha dado ya a conocer que el bloque compromiso social votaría en contra de el proceso que yo he planteado contra el alcalde de Quito un momentito gracias yo voy a pedirle doctor Alion le voy a pedir que por favor se abstenga de hacer comentarios políticos en contra exactamente por favor solamente le voy a pedir que se centre en los argumentos de cargo y de descanso por favor así tiene que ser pero es es el momento por favor vamos consejera a dar paso para evitar que es el momento de lucidar estamos pidiendo el respeto así estamos correcto por favor el respeto a la ciudad es lo que estamos pidiendo discurso de orden político por favor cuando termine esta sesión estamos revisando un proceso de control político que está haciendo un esfuerzo este consejo metropolitano y debemos centrarnos exclusivamente en esos puntos cualquier otra alegación está de más gracias consejera Luis Baca